Bueno, el propósito es informar a la comunidad. Nosotros el día sábado 3 de junio está llegando a la ciudad Martín Kremenchuski, que es un triatleta con discapacidad visual e hipoacúsico. Todo esto en el marco del día domingo, que vamos a participar de los 21K de la ciudad de Junín, la carrera oficial. Así que, bueno, vamos a aprovecharlo Martín, que en la última feria del libro presentó el propio, que se llama Confianza Ciega, que es su historia de vida en cuanto a lo que es el deporte con una discapacidad. El día sábado en el MUMA, 19.30, va a estar dando una charla abierta a la comunidad y es un referente hoy en nuestro deporte nacional en la parte paraolímpica. Bien, bueno, vos tenés una relación muy particular con él en cuanto por lo menos a la actividad deportiva. ¿Sos el guía de él? Exactamente. Martín, bueno, tiene tres facetas. Él hace triatlón, duatlón y hace atletismo. En triatlón tiene un guía propio de Buenos Aires, en el duatlón tiene otro guía y conmigo hace todo lo que es la parte de atletismo solo. Siempre lo que es en la provincia de Buenos Aires, en Capital y otras regiones, o cuando viaja al exterior se lleva su propio guía también porque, bueno, mi actividad privada no me lo permite. Pero somos cuatro o cinco guías que siempre lo acompañamos. ¿Cómo se gestó? ¿Cómo se dio la posibilidad de hacer esta actividad? Sí, en realidad, bueno, esto comenzó mi tarea como guía hace ya dos años que estoy a través de una persona que se llama Ariel Escavo, que es de Capital. Él es un instructor de guía de atletas no videntes. Y bueno, a partir de ahí empezamos con toda esta movida porque en Provincia de Buenos Aires todavía no estaba formado el grupo. La agrupación nuestra se llama Ojo de Águila y solamente nos dedicamos a ser guía de atleta no vidente o con alguna otra discapacidad motriz. Y bueno, acá cuando pasó en Junín, el año pasado se hizo una carrera que organizó los flamencos por el tema de donación de médula ósea y ahí me puse en contacto con Marcelo, le comenté a Marcelo García y bueno, me hizo el puente con Karina Sánchez, que es la que está en la parte de discapacidad del municipio. E hice esa carrera con ella. Y bueno, a partir de ahí empezamos a traer todo esto que es apoyar a los chicos que están con algún tipo de problemas de salud, con estas discapacidades que te hablo y fomentarlo a través del deporte, que no hay deporte sin barrera. Es decir, que se puede hacer una actividad aún estando en ocasiones como le está pasando a Martín. Y además poder concientizar a la gente en esto, que el deporte es salud. Así que para nosotros tenerlo a Kremenchusky en Junín es un placer, hoy ya te vuelvo a repetir, es un referente a nivel país y va a ser una charla muy jugosa para nosotros. Bien, bueno, repetime para cerrar, el día, el lugar, el horario y por supuesto con entrada libre y gratuita para todo tipo de público. Exactamente. El día es el sábado 3, 19.30 ahora en el Muma. Ahí se va a hacer la presentación, va a traer su libro. Y el domingo 4, que es la carrera que organiza los flamencos y el diario La Verdad, vamos a participar de los 21K de Junín. Gracias. 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 Gracias.